esto es verdad como lo encontraste que lata puta liltula es que es una paja pero la solución creo que es que liltula se cambia el nombre es que no van a morir los temas de liltula los mio no van a morir yo ni siquiera los subi yo no los puedo borrar tampoco quiero que los borren yo sabía que liltula se llamaba liltula a esta altura la gara